Nos vamos directamente hasta Suiza, donde les voy a presentar a los mejores equilibristas del mundo. Esto se lleva a cabo un festival, por así decirlo, que son los mejores slackliners del mundo, que se reúnen en Moleson, Suiza, para mostrar su capacidad de equilibrio por las nubes. Este evento se conoce como Highline Stream. Es un evento que no es para débiles de corazón. Ellos ponen líneas o cuerdas para que hagan sus actos de equilibrio desde los 45 hasta los 495 metros. Van subiendo de acuerdo a que vayan superando el reto. Y obviamente el que llegue a los 495 metros, él ya es la prueba superada y rompe el récord mundial. Estos eventos se hacen en septiembre, fue el mes pasado, entre el 24 y el 27. Y ellos muestran todas sus actividades, digo, sus habilidades, obviamente con protección, porque son alturas realmente sorprendentes, impresionantes. Pero también qué nervios de acero para poder andar en ese tipo de alturas y lograr ese tipo de hazañas. Definitivamente son amantes a la adrenalina y al peligro. Nervios los de sus mamás cuando los ven. Claro, esto fue El Vivo Mundo. Gracias Arturo de la Garza, muy bonita tu sección. Vamos ahora con Gina Pastor.